Hola, ¿le güey? No sé, güey, búscala porque no la encuentro. Le quitaba el gato del ave cuando aparecía un auto que trataba con las manos. Le quitaba las largas tumbas aliestras de la cola y lo dejaba ir. Las tumbas que usaban como adorno de los atuendos de sus gobernantes, después de cierto tiempo las volvían a crecer. En Guatemala, el gato del ave nacional, aparece en la bandera y en la moneda del país, lleva su nombre, los gatoes. En México, el gato del país, lleva su guía, sobre todo por la cacería y la transformación de los espacios verdes donde habitan, es mi red. ¿Para qué? ¿Es que sabes qué es lo que falta ahí? Espérame. ¿Sabes lo que le falta ahí? Es comprar la otra pieza, la base. Eso es lo que falta. No está caro, vale como 600 pesos. Antes utilizabas los trapos de tu casa, las cobijas. Le ponían ahí la cama del perro, las llantas. ¿O será porque no querían comprar? ¿Neta? No sé si no había o no querían comprar. Porque pues está barato, 16 baros el metro de hule, de plástico. Está barato. ¿Hacer como de cuántos metros? ¿Aquí cuántos fueron? ¿Como 3 metros o 2 metros? 4. Está bien. ¿Así ya es un trabajo más profesional? Y hay muchos que no saben empapelar con esto, ¿verdad? Se les complica. Sí, se las sábanas. Les digo que estos chalanes Ya no respetan ni a sus familiares Ni a su mamá de respetar ese cuate Ay chalán Ay chalán Pero bueno aquí andamos bandera Pintando este Ay pero que rica saben las piercitas de pavo Y entonces por que no utilizan esta imagen Y nos acaban de traer esta Panagon Le vamos a hacer este Le vamos a hacer este cambio de motor Por una 4 De Jetta Está bonito esta Panagon Vamos a ver Está chida Así va a quedar la mujer de blue Vamos a mandarla a pintar también Para que quede chula Ya te diste cuenta que es como Esta rueda también Era automática Le hicieron el estándar Bonita esta Pero pues bueno Ahí andamos bandera Hoy en el día Aquí en el taller del Famosísimo Y terror De los tornillos flojos El mecánico de Catepoa Tenía que ser el mecánico de Catepoa Saludos